Oye, hay otro tema importante, interesante para todos los municipios de Morelos, son las plantas de tratamiento. Se invirtió muchísimo dinero. ¿Cuánto fue con Marco Adami? ¿Como dos mil? ¿Dos mil millones? Mil quinientos millones de pesos en plantas de tratamiento, en donde se dijo servirían para sanear las aguas residuales que van a los ríos. Los ríos, particularmente el río Apatlaco, que es, se dijo en su momento, la cuenca más contaminada de todo el país. Por eso, pues no hubo recato, hubo una cantidad enorme de dinero que se invirtió en estas plantas de tratamiento, que además, sin duda, eran una solución al problema de la contaminación de aguas negras a los cuerpos de agua, pero quedaron mal, quedaron inconclusas. Además, luego vino el gobierno de Graco Ramírez, tampoco le avanzó en mucho, y el actual gobierno dice que, pues hay un porcentaje importante de plantas que no funcionan, están inoperantes. Además, el actual secretario de Desarrollo Sustentable, Constantino Maldonado Crinis, dijo que ya se tienen detectadas varias cuencas con contaminación severa que requieren la construcción, ¿qué cree? Pues de más plantas de tratamiento. Así lo dijo este funcionario, quien reconoció que no hay capacidad ni técnica ni económica para mantenerlas. Con todo y eso, dijo, buscarán rescatarlas y operarlas. Vamos a activarlas, porque muchas de ellas, como la que tenemos aquí en Acapancingo, no está activada al 100%, la tenemos a menos de la mitad. Una planta que costó mucho dinero y que puede funcionar. ¿Cuál es lo que queremos nosotros? Que estén funcionando al 100% en las plantas actuales, más las que detectemos que deban de ser, como te comentaba, el río Coautla. Ahora tenemos que arreglarlo, podemos a lo largo de todo ese río poner dos, tres plantas más. Si las hay, hacerlas, como ahorita hay una ahí, hay que ver si de verdad está funcionando como debe de ser. Hay muchas que no están funcionando o muchas que ya dejaron de funcionar.